Muy buenos días amigos míos, hoy es martes 16 de junio de este 2020, bienvenidos a su canal Miki Noticias de YouTube. Hoy es, son aproximadamente las entre 12 y 16 horas, perdón, entre 12 y 13 horas de este martes, martes 16 de junio. Y estamos aquí afuera del Hospital Juárez de México, al norte, al norte precisamente de la Ciudad de México, sobre Avenida Instituto Politécnico Nacional. Nuevamente vamos a echar un vistazo como, para ver como fluyen las cosas en estos hospitales, aquí en estas calles. Parece que hay dos hospitales en cada uno de los lugares, no conozco bien esta zona, pero parece que hay hospitales en cada uno de los lados de este camellón, de esta avenida. Entonces vamos a ver primero este del lado derecho, a ver qué es. Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte IMSS. Hay un poco de gente esperando afuera, unas dos, tres personas que vi. La verdad no conozco esta zona muy bien. Dice, cuidado, está usted entrando en zona de alto contagio. Parece que esta es zona de alto contagio, dice. Trabajadores y bienestar económico de los trabajadores, SS, seguro, centro social, centro social y deportivo Benito Juárez. Espero que estén teniendo un excelente día. Me habían pedido unas personas que pudiera echar un vistazo aquí por estos alrededores. Para que pudiéramos ver cómo está la situación en los hospitales de aquí. Pero recuerden que pues doy una vuelta en bicicleta o en moto en este caso. Para poder este... Transportarme de una manera que no esté yo tan en contacto. Cercano o con tanta cercanía a más personas. Aquí estamos viendo que esto es del Issste. Estas oficinas del Issste. Hospital regional. Primero de octubre. Centro de cirugía ambulatoria. El que acabamos de pasar. Nos dirigimos hacia Zacatenco. Parece que no hay vuelta en U. A estas alturas, hacia la izquierda. Entonces... Vamos a ver de qué manera podemos ir hacia la izquierda. Yo creo que por aquí. Y ahorita nos incorporamos de regreso. Les mando un fuerte abrazo. No dejen de ver su canal Miki Noticias de YouTube. Ah, miren. Aquí todavía tenemos también esta área de urgencias. No dejen de ver su canal Miki Noticias. Voy a dar toda la vuelta. Aquí está la plaza. Hay mucha gente formada aquí para entrar a... A la plaza. No sé por qué. Pero bueno. Me imagino que para entrar a algún banco... La verdad, estas calles no las conozco. No sé... Bien hacia dónde se puede dirigir uno. Voy a tener que regresar hasta Insurgentes. No, yo creo que mejor me regreso por aquí a la izquierda. Porque... Este... Aquí es la plaza. Entonces no me interesa ver hacia la derecha. Ahí está el Hospital Ángeles. Pero me interesa ver este Hospital Juárez. Que estaba al otro lado del camellón. Ahorita viene más del lado derecho. De lo que es la avenida del Instituto Politécnico. Ahora vamos a ver el otro lado derecho. Pero dirigiéndome hacia el sur. Aquí podemos ver esta zona del hospital nuevamente. Parece que estaban bajando a una persona. Y pues es el área de urgencias del liste, ¿no? Vamos a ir ahorita a derecho. Y nos regresamos por el camellón de aquí enfrente. Para que podamos recorrer también desde un poquito más atrás. No, no directamente aquí daré vuelta a la izquierda. En la esquina. Estamos en el Metro Lindavista. La estación del Metro Lindavista. No voy a dar vuelta aquí directamente a la izquierda. Sino voy a... Se pasó el alto este señor y no... No voy a tener un accidente. El de la motocicleta. No voy a tener un accidente. No voy a tener un accidente. Sí, voy a seguirme derecho. Y voy a regresarme. Voy a dar vuelta en el camellón. Para dirigirme nuevamente hacia acá. Y ya voy a dar vuelta a la derecha para rodear... Este... Más... Para poder rodear de alguna manera... Mayormente la cuadra. Y tener un poquito mayor de rango... De visibilidad. Mayor capacidad de... Poder abarcar más de la... Más área de la cuadra. Más área de la zona. Esta estación del Metro parece que está abierta. Y mira, hay gente entrando. Hay algunas estaciones del Metro que ya abrieron hoy. Y otras que parece que estaban cerradas. Pasé hace ratito que venía para acá. Pasé por la estación del Metro Allende. Y vi que estaba cerrada. O por lo menos unas puertas estaban cerradas. Pasé por la estación del Metro Allende. Ahora sí estamos pudiendo ver al Hospital Juárez del Centro. No, Juárez, Juárez, este, Hospital Juárez, perdón. Maternidad de urgencias, clínica de mama norte del DF. Maternidad de urgencias. Aquí podemos ver gente esperando, precisamente. Ahora estamos por acá, viendo. Sí hay gente esperando, pero no se ve que sea por coronavirus. No se ve que sea gente esperando pacientes por coronavirus. Menos si, obviamente, dice que es hospital de maternidad. Y ahorita estamos entrando, pues, al área del Hospital Juárez. Y ahorita hemos realizado lugar en el Hospital Juárez. Estamos enumerando laesticida пока. Aquí a la izquierda tenemos la unidad de medicina física y rehabilitación norte. Ya pasamos por ahí y vimos qué era lo que sucedía. Y ahorita estamos precisamente pasando aquí por el Hospital Juárez. Hay unas personas esperando. Hay puestos de dulces. Este automóvil. Hay taxistas también. No sé qué tipo de entrada sea esta. Vamos a ver si hay alguna otra entrada. Hospital Juárez de México. Precisamente no estamos viendo ninguna entrada. No hay gente formada. Recuerden que estamos en Semáforo Rojo, Ciudad de México. Estamos en el mero pico de la pandemia. O supuestamente ya pudiendo trasladarnos. Podiendo trasladarnos hacia el semáforo naranja. Vamos así como que para abajo del pico de la pandemia. Ya disminuyendo casos de contagios. Disminuyendo camas. Hospital áreas. Camas con ventiladores. Y algunas áreas ya están abiertas. Algunas áreas ya están. Ya fueron consideradas o reconsideradas como actividades esenciales de trabajo. Aquí estamos entrando a esta. A esta otra área. Hay una persona aquí en situación de calle. Vamos a regresarnos. Para poder grabar un poquito más de frente. Ahí podemos ver precisamente que. No hay gente formada en esa entrada. Hay unos policías. Aquí a la izquierda precisamente. Vamos a volver a pasar. Vamos a volver a pasar por aquí. No hay nada. Estamos precisamente. Viendo por acá. En la vuelta. Hay unas cuantas personas. Formada. Consulta de oncología. Hematología. Ingreso únicamente de pacientes con carnet del H.J.M. Personal del H.J.M. Aquí hay un puesto en el camellón. Un puesto como de comida. Aquí están recogiendo. Ciertas áreas. Cierta basura. Aquí estamos en rehabilitación. Urgencias no respiratorias. Adultos pediátricas. Gineco-obstétricas. Acceso 6. Personal y proveedores. Así es como estamos viendo por acá. Como fluyen las cosas. En el Hospital Juárez de México. Sobre la avenida Instituto Politécnico Nacional. Al norte de la Ciudad de México. Aquí estamos viendo precisamente toda esta situación. No hay algún tipo de... Este... Dato que sugiera que hay alguna emergencia por sobrecupo. No hay gente como en Ecuador o en otros países del mundo que se está muriendo en las calles. Está formada y no hay atención médica. A pesar de que estamos en el pico de la pandemia. A pesar de que estamos en esta situación de emergencia sanitaria. Bueno, ya no... Ya se quitó de alguna manera la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Que fue decreto presidencial por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace aproximadamente un mes. Un poquito más, un poquito menos. Aquí estamos viendo que es la UMAE Doctor Victorio de la Fuente Navarres Hospital de Traumatología. Estamos viendo este Hospital de Traumatología. Y las patrullas. Podemos ver allá al fondo una cama. Con una corzábana negra. Código morado, dice. Urgencias de traumatología. A favor de hacer el... Un letrero que ya no alcancé a ver bien porque estaba escrito. Con cartulina. A favor de no hacer del baño entre los carros. No sea coche... Ah, ok. Aquí hay gente... Gente sentada. En las jardineras. Consulta externa de traumatología. Hay gente formada afuera, pero es de traumatología. No se ve que sea de coronavirus. No se ve que sea de coronavirus. O por coronavirus. Aquí hay sillas de ruedas y... Andaderas. Y bueno... Aquí hay de alguna manera cierta delimitación para puestos de comida. Hay puestos de comida, pero con cinta... Delimitados con cinta de alto riesgo, de alto contagio. Aquí también. Podemos ver la cinta de alto contagio. Esta unidad es un espacio libre de humo y tabaco, dice el letrero. Servicio de taxi. Y bueno, así están las cosas aquí en el Hospital Juárez. De México. Seguros vehiculares. Dicen. Pues, les recuerdo amigos, todo con tal de... Toda esta información con tal de que puedan tener un panorama un poquito más amplio. Acerca de lo que ven en los medios de comunicación. Tradicionales, la radio, la televisión, los oficiales. Que muchas veces dicen que la hospitalización está completamente saturada. Estábamos viendo un... Este... Un video. Ayer vimos un video. Les vamos a poner más adelante. Síganlo. Sigan este video en mi Twitter. Arroba Miki Noticias. Un video de... De imagen de Ciro Gómez Deiva. Diciendo que... Este... Un reportero se encontró a una señora que tenía problema de coronavirus o sospecha de coronavirus. Ya se había infectado dos veces por este problema del coronavirus. Y estaba pidiendo apoyo. Entonces... Fue a un hospital y que fue rechazada que porque ya tenía sobrecupo. Fue a otro hospital y también fue rechazada porque también el hospital tenía sobrecupo. Se me hace completamente extraño que siendo reporteros no tengan la información que hemos recopilado nosotros las personas de youtubers. En donde se especifica claramente que... Vamos a dar vuelta por aquí. Estoy viendo otra unidad de medicina. Se especifica claramente información de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. En donde puedes hablar por teléfono, mandando un mensaje al 51515. Con la palabra COVID. Aquí podemos ver esta... Unidad de medicina. Ah, es por la parte por la que no quise entrar, me parece. No, no, la otra parte estaba más atrás. Voy a ir hasta la esquina y me regreso. Este video de imagen decía que un reportero encontró a una persona que estaba pidiendo a este... Cupo que la atendieran en unos hospitales de aquí de la Ciudad de México y fue rechazada en dos. Esta persona iba en su automóvil pidiendo atención médica y después se dirigía hacia otro hospital. Al dirigirse hacia otro hospital, la señora iba acompañada parece que de un familiar, una señora de edad más avanzada. Pero la señora que estaba enferma era la que estaba manejando. Vamos a volver a dar la vuelta por acá. Para volver a pasar por este hospital que vi que era de una entrada. Había una entrada a un hospital, un servicio médico, pero no pude ver de dónde era. Bueno, les sigo comentando. La señora que estaba supuestamente enferma de coronavirus y pedía con urgencia atención, era la que estaba manejando, era la piloto del automóvil. Y este reportero que estaba grabando esta nota, Miren, dice, centro de convivencia para pensionados del seguro social parece, del SS. Hay personas aquí sentadas en el camellón. Y vamos a ver ahorita, de otra manera, esta entrada al hospital. Había gente afuera. Unidad de medicina familiar parece. Bueno, así están las cosas aquí en la Ciudad de México. Parece ser que acaba de llegar una ambulancia. Vamos a ver hacia dónde se dirige. Hacia adelante. Bueno, es la primera ambulancia que veo después de varios recorridos en varios hospitales de la Ciudad de México. La primera ambulancia que veo que sale corriendo y está sonando su sirena. Pueden verlo en los demás videos aquí en su canal Miki Noticias. Les sigo comentando. Este periodista acompaña a la aparentemente enferma señora que iba conduciendo este automóvil. Y la va acompañando precisamente hasta el hospital. Y la va acompañando precisamente hasta el hospital. Bueno, a ver en qué otra parte de la avenida puedo reincorporarme. Porque tengo que dar vuelta a la izquierda y regresar hacia el sur. Ok. Le seguía comentando. Esta persona. Que iba acompañada del periodista que iba, me parece, en su automóvil o en la motocicleta. No recuerdo bien. Creo que iba en su automóvil. La persona iba de alguna manera, pues, con urgencia. De una manera rápida. Estaba en aparente estado de falta de oxígeno. A tal grado que se pasó unos semáforos. El señor, el periodista ya no la pudo seguir. Ya no la pudo acompañar. Después de haberle podido decir más o menos en qué hospital la podían atender. Se dirigían hacia ese hospital. La señora siguió manejando de una manera un poquito más rápida. Y una manera más imprudente. Pasándose semáforos. Hasta que llegó el momento en el que chocó con otra persona. Y argumentaba que precisamente no le estaban dando atención. Y estaba teniendo bastantes problemas y complicaciones de salud. Ese video lo van a poder ver en el Twitter. En mi Twitter, arroba micinoticias. En el que me etiquetaron. Me etiquetaron. Y también lo voy a retuitear por si no lo llegan a encontrar en mis etiquetados. Lo voy a retuitear para que esté en el tweet. Y puedan encontrarlo. Fue lanzado el día de ayer, 15 de junio. Si no mal recuerdo. Pero lo voy a retuitear hoy, 16 de junio. Así lo pueden encontrar en esta fecha. En mi Twitter, arroba micinoticias. Para que puedan encontrar ese video. Pero me llama la atención como... El gobierno de la Ciudad de México. Ha informado. En varias conferencias de prensa. Aquí ya no hay letrero de motocicletas. En varias conferencias de prensa. Ha informado el gobierno de la Ciudad de México. Que a través del sistema de mensajes. O sea, a través del sistema de Locatel. Puede uno llamar y le pueden dar información. Acerca de en qué hospital pueden encontrar cupo. En estos momentos de urgencia. Si así se requiere. Llama uno por teléfono. Y ahí le dan informes. Si no es por ese medio. También en la aplicación. En la app. Coronavirus CDMX. Que la pueden encontrar en Google Play Store. En Play Store. También es una aplicación del gobierno de la Ciudad de México. En donde ustedes pueden tener información del coronavirus. Y pueden encontrar también un mapa. De los hospitales que tienen atención médica. Que tienen este. Hospitales que son indicados para coronavirus. Hospitales que tienen ocupación hospitalaria lleno. Hospitales que tienen ocupación hospitalaria moderada. Con color amarillo. Y hospitales que tienen ocupación hospitalaria con color verde. Ahí viene el mapa y lo pueden encontrar. Si todavía no llega a ser de esa manera. También pueden encontrar en el mapa de la Ciudad de México. Mapa de la Ciudad de México. Coronavirus CDMX en Google. Sin que tengan aplicación. Simplemente. Se meten a ese enlace coronavirus CDMX en Google. Y les va a abrir precisamente este mapa de ocupación hospitalaria. Y este mapa de este. Y toda esta aplicación. Todos estos datos. Que puede uno conseguir. Para poder obtener información del coronavirus en la Ciudad de México. Y también información acerca de la ocupación hospitalaria. Con la ubicación de los hospitales que tienen camas desocupadas. Y también que tienen espacio. Camas ocupadas y camas desocupadas. Aquí en la Ciudad de México. Eso lo han informado infinidad de veces. En las conferencias de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum. Todos los medios de comunicación. Tienen información acerca de esto. Estos datos. Y no puede ser posible. Que el periodista no le haya informado. Correctamente. A la ciudadana. No. No puede ser que no se haya enterado. Por medio de. Esta aplicación. Por medio de este mapa. Por medio de estos datos. Por medio de Locatel. 658. 56. 58. 11. 11. Por medio de la aplicación CDMX. Por medio de. El sistema de mensajes. 5. 15. 15. Con la palabra COVID. Este. Del gobierno de la Ciudad de México. Toda esa información. Que está al alcance de todos los medios de comunicación. Y no se la den a la ciudadana. Y simplemente. Digan que no. No la quieren recibir. Y no la quieren recibir. Y no se. Y no hay ocupación hospitalaria. Y no. Y no. Este. Y no está siendo atendida. Y resaltan eso. En vez de ayudar a la ciudadanía. Toda esa información. Y más. Que puedan. Sugerir. Algún tipo de. Algún tipo de. Pánico. O terror. Que puedan ser difundidos por. Radio. Televisión. Es lo que. Es lo que. Se informa. Y lo que abunda. Precisamente. En estos medios de comunicación. Entonces. Por eso. Estoy haciendo estos videos. Por eso. Estamos tratando de informar. Mediante las redes sociales. De una manera más ciudadana. Estoy de acuerdo. Que no estoy entrando. A los hospitales. Completamente. Para ver. Si están saturados o no. Si hay una cantidad. Excesiva de muertos o no. Pero. Lo que sí les puedo decir. Es que. A comparación. De los países. En donde la gente. Se está muriendo. En las calles. A comparación. De los países. En donde las mujeres embarazadas. No están pudiendo ser atendidas. Por el sobrecupo. De camas. Y de hospitales. Que. Están siendo. Precisamente. Ocupadas. Por personas. Que tienen. Tienen coronavirus. Y no pueden dar. Atención. A cualquier ciudadano. Aquí ya no entendí. Me reincorporo. Hacia este lugar. Ok. Ya me reincorporé. No debo pisar el carril derecho. Y por eso me puse de este lado. A comparación. De otros países. En donde. No se puede atender. A personas. De urgencia. Que no tengan que ver. Ningún tipo de malestar de salud. Con el coronavirus. Que tenga alguna otra complicación de salud. Y no pueda ser atendida. Por. Que precisamente. El servicio de salud. Está sobresaturado. Bueno. El servicio de salud. Está sobresaturado. y eso que pasa en otros países en donde la gente con coronavirus y sin coronavirus está falleciendo en las calles por esta falta de atención por la saturación hospitalaria pues no es algo que veamos aquí en la ciudad de México largas filas que esperan atención médica en los hospitales y no pueden ser atendidos porque hay sobrecupo de hospitales hay saturación del sistema de salud y no se puede atender más a la gente de la misma manera no hemos visto aquí en la ciudad de México que los doctores tengan que escoger quien vive y quien muere que los doctores tengan que ver a quien le quitan el respirador como en otros países como en China como en Wuhan como en Italia como en Ecuador como en Brasil como en Chile en donde los médicos le quitan el respirador a unas personas para dárselas a otras y tengan que elegir quien vive y quien muere esas situaciones no se han visto aquí en la ciudad de México esa sobresaturación del sistema de salud no se ha visto aquí en la ciudad de México solamente vemos personas formadas afuera de los hospitales una que otra no se han visto aquí en las calles de la ciudad de México quemar cadáveres toques de queda en donde las personas que fallecen están en sus domicilios y no puedan ser atendidas por el sistema de salud o por la morgue por el servicio médico forense o no puedan ser atendidos tampoco por las funerarias porque están cremando y cremando y cremando a personas sin parar no, absolutamente no se ha visto nada de eso aquí en la ciudad de México podemos ver las calles de la misma manera como en las que están la situación hospitalaria así como se las he mostrado también hay muchos fallecidos pero no hay no hay muchos fallecidos como en otros países no hay una saturación hospitalaria como en otros países y no hay por qué entrar en pánico como en otros países la situación en México en la ciudad de México es diferente espero que les haya gustado este video y puedan informarse mejor y puedan tener una perspectiva diferente no dejen de ver su canal Mickey Noticias para más información seguimos informando hasta pronto ¡Gracias!